Para nosotros es unción de alegría y también de dar gracias a Dios por esos 25 años que hemos vivido como comunidad. Y decimos gracias por todo lo que han mostrado con todas las personas que han colaborado, trabajado para llegar a hacer esos 25 años. ¿Y ahora cuál es el futuro? ¿Qué es lo que está planificando la comunidad? Nada que mal seguir con la fe, trabajando por Dios y colaborando para que todos crezcan, todos hacen lo que es para la comunidad. Y también para seguir colaborando como una familia, porque acá vive mucha gente, algunos que están bien, tienen algunos problemas. Y nosotros vamos a seguir acompañando a cada uno, que cada uno se siente en familia y feliz. Como decía recién, hombres y mujeres que han ido construyendo este espacio, este espacio de oración, este espacio de transmitir valores, valores cristianos, como el amor al prójimo, que es tan importante. Y por supuesto, consolidando las instituciones de los distintos barrios. En este caso, 25 años de esta capilla del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Y bueno, saludar a toda la feligresía, agradecer al Padre Oliver, que nos ha permitido también estar acá, junto a todo el equipo del Consejo Deliberante. La idea es trabajar en conjunto para seguir haciendo fuerte estas instituciones. Y desde ya agradecer también a Monseñor Fernández, el Obispo de Jujuy, y todo el trabajo que realiza la Iglesia Católica en cada punto de la provincia.